Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. ¿Por qué ciudad Obregón? ¿A qué se debe que una ciudad tan importante, la segunda en habitantes aquí en Sonora, un municipio de lo más productivo del país, el que algún día le llamamos el granero de México, esté olvidado? ¿A qué se debe que la ciudad mejor planeada, la mejor de nuestro país, y en donde existe una diversidad de actividades, agrícolas, ganaderas y todas muy exitosas, tenga esa suerte? ¿A qué se debe que ciudad Obregón sea la ciudad que aparece en todas esas encuestas como la cuarta más violenta del mundo? ¿Qué sucede? Pues lo que sucede donde no se pone la atención debida por parte de autoridades, donde se permite que grupos delincuenciales convivan o conmueran, si así se le puede llamar. No nos asustemos. La violencia extrema en Ciudad Obregón tiene décadas. El abandono de una ciudad tan exitosa y tan bella como lo fue Obregón quizá fue por lo que no se atendió como fue debido en su momento. Pensaban que no necesitaban nada. Hemos visto gobernadores como Guillermo Padres que se molestaron con Obregón porque lo enfrentaron con el tema de la presa del novillo. ¿Y qué pasó? Los olvidó. Así es como han pasado décadas y Obregón, una ciudad modelo, una ciudad de hombres y mujeres trabajadores y con un alto nivel intelectual se encuentran entre las ráfagas de las matralletas. Qué triste, pero Obregón se ha convertido en la ciudad de las balas perdidas. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.